Qué durazca ¿Qué pedicas? ¿Médico asistente? ¿Trabajas de lunes a vientre? ¿Y hoy descansaste? ¿Más lavado como si lavaste? Qué bueno, gracias a Dios ¿Cuánto llevas con mi novio? Cuatro años ¿Anillo? ¿Cuatro años? ¿Con que lo deje? ¿Es lo que le digo? ¿Tú estás casada? ¿Entonces para qué chico dices que lo deje? Dile que lo cuide porque yo no tengo ¿No? No se ocupan cuatro años para saber si se quiere casar por ahí Dice pituja y petaca Dice pituja y petaca Ellas son las de chiquilleras A su mamá ya las conocidas lo vayan a la tostada ¿Eh? ¿Tienes qué? ¿Tienes hijos? ¿Por dónde te los sacaron? ¿Los vomitaste o qué chingados? ¿Ustedes? ¿Ustedes hay los hijos de ella? ¿Por razón ya estoy capeando con el pedo? ¿No tienes hijos? ¿Y ya se los cuida? ¿Inseminación artificial? ¿Ya tienes hijos con él? Ah, no, pues ya, pues ya no ¿A ti tienes anillo? Si ya le hice el fútbol ¿Están chiquitos? ¿Sí, tienes cuatro? Oh, ya está grande Nueve ¿Tiene cuatro con el novio? No No me salen las cuentas No A mí no me salen las cuentas A mí tampoco ¿Cómo la ves? Muy bien Ya te borro la sonrisa ¡Hola! ¿Entonces? Nueve Nueve años el mayor Sí ¿El otro? Seis ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Güey! ¿Para qué se hace el pendejo? Si tuviera siete Si la llevan ¿Tú no tienes hijos, no? ¿Eh? Tengo dos ¿Cuándo eres hijo? ¿Eh? ¿Ya... ¿Ya te lo sacaron? ¡Mami! ¡Ve a chequearte, güey! ¡A lo mejor! ¿Ya? Ah, ok ¿Tribunal? ¿Tú no traes los humos de ella, no? ¡Qué bueno tú, Kimberly! Este... ¿Eh? Así se llama la ex de tu esposa La ex de tu esposa La ex de tu esposa se llama Kimberly ¡Qué increíble! ¡Ay, chile güey! ¡Ustedes así son felices! ¡Ay, chile! ¡Ay, chile! ¡A que quieren el cuerpazo a este cita! ¡Qué asunto es un chingo güey! Y todo le afecta en estar ahí. Dije, ¿quién ven y sin saber? Y le afectó. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué? Posito. Deja la vez envidia, chica. Oye, no, pues qué bueno, ¿verdad? Ven para acá, mija. Pero, ¿ya no eres feliz o sí? Sí. ¿Se ve que como que te pagaste, mija? O sea, con el matrimonio y los hijos, como que te pagaste. ¿Eres la misma chica feliz de antes? ¿Eh? No, sí. Eh, pituca. Eh, me está acá. ¿De otro? ¿De cuántos años? Tres. Ah, no, no. ¿Es un 100? Los otros dos son míos. ¡Qué bueno, mija! No, no, pues empezaste muy temprano. No sé, ¿haces ejercicio o eres maestra de algo? Ah, ¿de ejercicio? ¿En nada más hace ejercicio? ¿Por qué no? ¿Se está dando? No, yo no dije nada, güey. Lo mejor que les quedé viendo. O sea, dice que voy a generar su volteo y se caga. Mejor que cague, güey, para que se me quita. ¿Hay una borracha, güey? Chequenla o sáquenla, por favor. ah